...nuestro columnista. ¿Cómo estás Gonzalo Fioreviani? Doctorando en Relaciones Internacionales, ¿no es cierto? Hola Gonzalo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a volver a estar en las columnas semanales. Un saludo a toda la audiencia y una reserva. Bueno Gonzalo, te vamos a preguntar, por supuesto, el tema internacional es ineludible. Es la invasión de Rusia a Ucrania que ha trastocado todo el orden internacional y queríamos preguntarte sobre las repercusiones en el mundo, pero principalmente en nuestra región. Bien, bueno, en el mundo por lo pronto las repercusiones principales por ahora vienen siendo el alza de todos los productos que tienen que ver por un lado con la energía, por otro lado con los commodities. Por ejemplo, el precio del petróleo y el precio del gas ayer alcanzaron su máximo de 15 años. El precio de la soja, del trigo del país están alcanzando su máximo desde 2006, 2007, desde la alza histórica, el alza histórico del precio de los commodities. Lo mismo con otros minerales, por ejemplo, el níquel, por ejemplo, el oro, por ejemplo, el cobre. Están alcanzando máximos históricos de los últimos 14, 15 años. Esto tiene que ver sobre todo con las sanciones económicas que Occidente, sobre todo los países europeos, Estados Unidos, han impuesto a Rusia como consecuencia de la invasión a Ucrania. Gonzalo, ayer se han dado dos noticias que llaman la atención y te quería consultar al respecto. Porque las sanciones tienen un límite también y tienen repercusiones. La noticia de ayer fue cómo Estados Unidos se acercó a Venezuela para hacer un acuerdo, no con Juan Guaidó, sino con Nicolás Maduro, para poderle comprar nuevamente petróleo a Venezuela. Pero por el otro lado, Alemania dijo que las sanciones contra Rusia tenían un límite porque si no ellos se van a quedar sin petróleo también. Entonces empieza a haber paradojas, ¿no? Sí, totalmente. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado, las sanciones occidentales tienen un límite. Por otro lado, el gobierno de Rusia ya dijo que no va a exportar nada hasta por lo menos 2023. Es decir, más allá de que se levanten o no se levanten las sanciones, quien ya ha decidido cerrar el grifo, por lo menos durante todo este año, si el gas y el petróleo, es Rusia. Entonces, la Unión Europea importa el 90% aproximadamente del gas que consume y el 97% del producto derivado del petróleo que consume. El 40% de ese gas es ruso. Por lo tanto, necesariamente tiene que buscar alternativas. Por un lado, Estados Unidos, además, si bien el productor de petróleo también importa una cantidad considerable, es el país que más petróleo, más crudo, más barriga de crudo diario consume en todo el mundo, por lo cual se produce este nuevo acercamiento a Venezuela, un giro interesante de los acontecimientos. Parece que Estados Unidos hay una cuestión ahí, se está discutiendo internamente, aún dentro del mismo Partido Demócrata, sobre todo el lobby más cercano a el histórico conservadurismo de Miami, de latinos exiliados, etcétera, etcétera. Pero todo indica que en los próximos días, próximas semanas, te diría en el corto plazo, pueden llegar a levantarse las sanciones que pesan sobre Venezuela para que Venezuela pueda producir más petróleo y por lo tanto abastecer tanto a la Unión Europea como sobre todo a los Estados Unidos. Esto sería grande noticia, por supuesto, por el gobierno de Jorla Maduro, sería un aire importante y demás para la gran mayoría de los venezolanos, ingresarían divisas, se levantarían las sanciones, es decir, estaríamos frente a un cambio importante, además en la región, de alianzas políticas. Venezuela, recordemos, es que debido a las sanciones no le ha quedado otra opción más que recostarse sobre Rusia y sobre China en los últimos años y ahora esto podría girar de manera bastante imperada. Gonzalo, ¿cómo puede repercutir en la economía rusa también el hecho de que muchas multinacionales se están yendo del país, deciden no operar más, como fue el caso hace 24 horas también de todo lo que es Visa, Mastercard, que tampoco decide realizar operaciones en el exterior desde Rusia? Por un lado, seguramente va a afectar esto a la economía rusa. Hoy es muy difícil que cualquier país pueda sobrevivir aislado completamente el resto de la comunidad internacional sin sufrir grandes consecuencias hacia su economía, tanto la macro como la micro. Rusia, de todas maneras, es un país con unas características muy particulares, tiene una economía relativamente sólida, sobre todo durante los últimos años, aunque la mitad de sus reservas está en el extranjero, lo cual también podría llegar a complicarla. La desconexión del SWIFT también es algo que va a jugar un papel importante en esto, que la puede complicar porque la deja fuera de todo financiamiento externo, esta posibilidad de financiamiento, y lo que va a hacer esto es acercarla aún más probablemente a China, en lo que tiene que ver con lo económico. Rusia se aleja de Occidente, se aleja de Estados Unidos, y esto lo va a obligar a recostarse cada vez más sobre China, que puede aparecer como una nueva fuente de financiamiento. Creo que puede ir por ese lado. Así es, Gonzalo. Te mandamos un abrazo grande. Bienvenido a esta edición 2022 de Crónica Matinal. Nos vemos el miércoles próximo. Abrazo. Hasta la semana que viene. Un placer.